final para este mundo danza de hoy espero que lo hayan disfrutado y aprendido mucho y recuerden que pueden revivir este y todos nuestros capítulos en nuestro canal de youtube mundo danza tv quiero agradecer al loca como tu madre por vestirme y muy especialmente a chio llamada y broadway dance center por recibirnos ahora sí nos vemos la semana que viene con mucho más mundo danza vamos a compartir una hora llena de entrevistas no no sé si yo nació en ja ha trabajado con excelentes artistas y doy fe que es una en febrero del año pasado mundo danza estuvo viajando por la ciudad de nueva york bueno sí pero no perdón y en 1998 se me en febrero del año pasado mundo danza tuvo la oportunidad de viajar por la ciudad ahora vamos a trasladarnos al broadway danza y tuvo la posibilidad de entrevistar a maravillosos coreógrafos y maestros y coreógrafos en la ciudad de nueva york en febrero del año pasado mundo danza estuvo viajando por los estados unidos muy bien si me acompañan vamos a acercarnos a broadway dance center donde conversamos vamos a acercarnos a broadway dance center para comenzar la palabra en el programa de hoy conoceremos a chio llamada chio conoceremos a chio llamada chio ay no no es que me quiero ir a otra parte y al broadway dance center ay esperadme toma 1848 por chicago no ese fue un toni ahora sí llegamos al final de mundo danza o no cualquiera repetí la producción dice este programa va a costar